La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente. En su plan estratégico 2017-2021, la CIDH creó la Unidad Temática sobre Memoria, Verdad y Justicia para fortalecer, impulsar y sistematizar su trabajo en ese ámbito. Desde el 2019, la Unidad pasó a ser la Relatoría Temática sobre Memoria, Verdad y Justicia. Si bien, desde las últimas décadas se conocen avances de los Estados en materia de memoria, verdad y justicia, con la creación de comisiones de la verdad, la apertura de archivos históricos sobre graves violaciones a los derechos humanos y diferentes políticas de memoria y de reparación, entre otros. La CIDH ha observado que persisten desafíos en los países para implementar medidas jurídicas y políticas públicas que reparen de manera integral violaciones a los derechos humanos. En particular, la Comisión Interamericana ha señalado a los Estados la urgencia de fortalecer y avanzar en las investigaciones, juzgamientos y sanciones a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos. También ha remarcado la importancia de que los Estados puedan discutir los vínculos estructurales entre el pasado y el presente, atacando los patrones de impunidad estructural que se encuentran presentes en la mayoría de los países de la región. De esta forma, la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia tiene como mandato promover y defender los derechos de las víctimas y sus familiares dentro de la jurisdicción de los 35 estados miembros de la OEA. Además, es su objetivo dar seguimiento cercano y promover los procesos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas de manera masiva. Para más información sobre la Relatoría, se puede visitar el sitio web www.cidh.org o enviar un correo electrónico a cidh-mbj-oas.org o enviar un correo electrónico a cidh-mbj-oas.